De una forma correcta, que esta tercera legislatura que se va a empezar el día 25 sea de orden, sea de compromisos, que se dejen las particularidades aparte y que se trabaje realmente por Honduras. Nosotros lo que queremos es un Congreso que genere leyes para beneficio del pueblo y especialmente nosotros como Cámara de Comercio queremos leyes que ayuden al micro, al pequeño empresario, el empleo, los pagos de tributos y que todo lo que concierne a la parte económica sea fundamental y hecho en conjunto con nosotros por el bien de Honduras. ¿Cuál es ese llamado que se está haciendo en cuanto a la revisión a la normativa laboral y adaptarla a los momentos actuales? Bueno, usted sabe que la ley del Ministerio del Trabajo es de 1950, o sea es una ley bastante vieja y usted sabe que ahora hay teletrabajo, hay trabajo desde casa, hay trabajo desde otros países y eso pues no se contemplaba al inicio. Y por otro lado también se necesita un empleo por hora, se necesita poder trabajar en ciertos momentos, hay gente que puede tener un trabajo en un lado, otro trabajo en otro lado y principalmente pues nuestros jóvenes necesitan la ley del empleo por hora para poder trabajar y estudiar adecuadamente. Las amas de casa mientras están cuidando a sus hijos pues no trabajan y cuando los hijos están en la escuela ella puede trabajar porque a veces ese es un problema. El hecho de que a veces las madres tienen que trabajar para poder pues llevar más sustento a sus casas y pues los hijos también tienen que ir a la escuela y es un momento que pueden aprovechar. Y el adulto mayor también para sentirse productivo y poder trabajar un par de horas. Es imperativo realmente hacer una ley del empleo por hora que sea justa para los trabajadores y justo para las empresas. Nosotros quisiéramos que nosotros evaluáramos el pago del impuesto sobre la renta para la micro y la pequeña empresa porque realmente que la micro y la pequeña empresa pague el 25% de impuestos sobre sus utilidades le genera en un momento dado incapacidad para seguir invirtiendo en su negocio, le quita flujo de caja. Entonces yo podría sugerir que nos pudiéramos sentar a analizar qué beneficio le podría traer a las empresas reducirles el impuesto sobre la renta para que tengan mayor inversión, generen más empleo y eso genere más productividad dentro del país. Sabemos nosotros de que obviamente hablar de bajar impuestos es un tema sensible pero hay que hablarlo, hay que ver qué se puede hacer porque la micro y la pequeña empresa necesita de alguna forma mejorar su capital de trabajo. Entonces eso podría ser una de las cosas. La otra cosa es el tema del número de trabajadores que tiene cada empresa porque ahorita es seccionado. Por otro lado también se le pueden hacer incentivos, préstamos relativamente blandos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer pero lo único que nosotros pedimos es sentarnos con el Poder Ejecutivo, con las personas indicadas para pensar qué es lo bueno que podemos hacer para que esta situación en Honduras mejore. Gracias por ver el video.